Maribel, Maribel, ay Maribel, no me des penas con él Maribel, Maribel, ay Maribel, no platiques más con él Con albido las estrellas están pegadas al cielo Y yo mojar las quisieras pa' que caigan en tu pelo Lo olor de tu sojera me tiene desesperado Dios mío espera que muera y te cobras mi pecado Maribel, Maribel, ay Maribel, no me des penas con él Maribel, Maribel, ay Maribel, no me des penas con él Maribel, Maribel, ay 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 Un poquito es peligrosa por el perfume que adquiere Y como espinela rosa cuando la beso le hiere Dame un plaza morena que no sea de mucha espera En tiempo de luna llena del mar salen las sirenas Maribel, Maribel, ay Maribel, no me des penas con él Maribel, Maribel, ay Maribel, no me des penas con él Maribel, Maribel